¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias, pelota. 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 시도da. Las otras naciones... ¡Vamos! 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 El muchacho bien, bien, bien El muchacho 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 bien El muchacho bien El muchacho bien El muchacho bien, bien El muchacho bien El muchacho bien, bien El muchacho bien El muchacho bien, bien El muchacho bien El muchacho bien El muchacho bien, bien El muchacho bien El muchacho bien El muchacho bien, 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 bien El muchacho bien El muchacho bien, bien, bien El muchacho bien, bien El muchacho bien El muchacho bien, bien, bien El muchacho bien, bien El muchacho bien, bien El muchacho bien, bien, bien El muchacho bien, bien El muchacho bien, 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 bien El muchacho 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 bien, bien, bien El muchacho bien, bien, bien El muchacho bien, bien El muchacho bien, bien El muchacho bien, 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 bien El muchacho 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 bien, 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 bien El muchacho bien, 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 cerca, bien Abrí, abrí, abrí Corner, corner Bien, bien Bien, bien Bien, bien Arriba, bordo Bien, bien Muy bien 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 La vuelta, la vuelta, la vuelta ahora La vuelta ahora Sácalo, 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 sácalo Al medio, al medio, bate, Raro, bate Bate, seguilo, bate, seguilo, bate, seguilo Voy Venga, voy Venga, voy Venga, voy Venga Venga, voy Venga ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! 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 ¡Cerrate, Cale! 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 ¡Cerrate, Cale!